La Estabay en el río Mopan El siguiente relato fue documentado en 2012, bajo el calor de la exuberante selva petenera por el buen Begly Casasola. El informante llamado Emiliano es originario del municipio de Melchor de Mencos, ubicado en el departamento de Petén. Edición y producción de video por Carlos Espigares Luarca Transcripción y adaptación por Víctor Flores Don Emiliano actualmente cuenta con 70 años Y prestó su correspondiente servicio militar en la década de los 80 Justamente cuando el enfrentamiento armado interno en Guatemala estaba en su momento álgido Y debido a esta experiencia, él se presentaba como un hombre valiente, muy seguro Sin embargo, su estricto entrenamiento militar no le sirvió de nada Ante esta situación que vivió en la selva petenera Melchor de Mencos tiene una importancia muy singular en territorio guatemalteco Debido a su posición fronteriza con el vecino país de Belice A la vez que forma parte limítrofe al noroeste de la biosfera maya El río Mopán recorre este territorio adentrándose en Belice y desembocando en el mar Caribe Este río juega parte fundamental dentro del relato Don Emiliano es un hombre de estatura baja Pero de complexión física, robusta y gusta de ir a pescar Una actividad muy común en los habitantes de Melchor Una tarde, junto a un joven aprendiz de pesca Decidieron adentrarse en la región de la biosfera maya Buscando áreas menos invadidas por los pobladores Para obtener una mejor pesca Y como es conocido por estos pobladores Una buena pesca se realiza durante la noche Caminaron alrededor de 4 horas dentro de la selva Hasta escoger el lugar ideal para realizar su pesca Ya seleccionado el lugar decidieron comer algo Porque la jornada bien podría llevarles el resto de la noche Durante la comida sostuvieron una amena charla Y don Emiliano con un oído muy agudo Desarrollado durante su estancia en el ejército Escuchó algo Y le dijo a su compañero Puta vocerote, ¿oíste eso? Simón, ¿qué es esa mierda vos? Es una mujer ¿Qué es esa mierda? ¿Decís? Puta sala, ahí estaba ahí La mujer que vive en la selva, cerote Ah, mi huevo, vocimiliano A mí esas mierdas se me ahuevan Mejor vamos a la mierda, nos va a ganar Hombre, hueco macerote Espérate Yo la quiero ver de cerca Pues no seas culero, vos Emiliano A mí sí me ahuevan esas mierdas Mejor jalemos, hombre Vámonos a la verga Ay, Dios Y vos crees que esa mierda Me va a ahuevar a mí La voy a planasear Si viene, acá está mi machete De venir conmigo te quedás Yo la voy a ir a buscar Emiliano Macerote Pero te dio la coquies Te voy a seguir Pero yo sí ando bien ahuevado, man El joven iba pálido Y con ganas de vomitar Según manifestaba Y don Emiliano cuenta Que dieron cuatro pasos Y escuchó una voz muy sensual Atrás de una ceiba vieja Diciéndole lo siguiente Me buscabas, Emiliano Don Emiliano jura Que de la ceiba Va saliendo una mujeruna Hermosa Alta con unos generosos pechos Que lo dejó idiota Unas caderas que parecía potranca Según sus mismas palabras No le voy a mentir, man Me ahuevé de las pocas veces Que he sentido el verdadero miedo Mientras la mujer se reía picaramente Y hacía una mueca Con su mano izquierda Como quien dice Vení para acá Vení a ver lo que tengo para vos Se me paró el pelo Los pies no me respondían El corazón me latía a mil No coordinaba mis pensamientos Mientras la sensual mujer Estaba frente a mí Y continuaba llamándome Escalofríos invadieron mi cuerpo Y todavía lo siento Cuando cuento esta anécdota En ese preciso instante Escuché atrás de mí Un golpe cero Como pude voltear a ver Pero sin perder de vista a la mujer Cuando vi Era el muchacho desmayado Y se había desmayado Por esa visión que teníamos enfrente Sacando fuerzas de flaqueza Logré articular las siguientes palabras Y saqué mi machete Por también no me vengas con esos mates Porque yo si te voy a pisar Hija de la gran puta Fue la risa más espantosa que he escuchado Mientras ella voló sobre el río Atravesándose hasta el otro lado Y se internó nuevamente en la selva Como pude revivir al muchacho Iba hirviendo en fiebre Mientras yo Sufría unos calambres espantosos Lo regresé casi cargado Fuimos a ver a la curandera del pueblo Y ella lo atendió Aquel nunca más volvió a ir a pescar Y unos años después Emigró a la capital Esta experiencia quedó en mi vida muy marcada Y doy testimonio que la infeliz Ixtabai existe No la busquen Ella es de otro mundo Y detecta el temor en los hombres Así se los lleva A mí me habían contado de ella Pero no creía nada Hasta que lo viví En carne propia Nos seguimos escuchando Gracias por visitar Guateterror ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!